¡Suscríbete al canal! ¡La que parece más un pinche Minecraft, güey, que Fortnite! ¡No nos vamos a mentir! ¡Ja, ja, ja! ¡Es de culero! Y ya sé que, pues, maybe todos ustedes están hasta la pollísima porque dicen... No, Luigi, todos los youtubers están subiendo lo mismo hasta la polla ya de todos los secretos. Pero, hermano, te apuesto a que mínimo 10 de las que vas a ver acá, pues, no las has visto en ningún otro lado. Y así que nada, sáquense sus palomitas, síganme en mis redes sociales, Twitter, donde publico algún meme robado u otras cosas pendejas que se me ocurran. Suscríbanse porque según las estadísticas de Tutub nadie está suscrito. ¡Yo qué chingados, soy pintado, ¿qué?! Y no olviden usar el código gorila soviético con doble L en la tienda para que Lina Rhodes les dé el trompetón del Olimpo. Y nada, ahora sí, sin más dilación, vamos con las curiosidades y los secretos. Comenzamos fuertes, comenzamos mamadísimos, así como La Roca. Y antes de que me digan, ¿qué pendejada acabas de decir? Porque al chile sí, mi puto chiste estuvo horrible. Pues, al parecer, casi confirmado que Dwayne Johnson, alias La Roca, fue la persona que interpretó a la fundación. El güey que casi le parte su madre al Jonesy Jones, al José José. Y es que el día 16 de marzo, el día en que salió la temporada, La Roca publicó en su Instagram un video de él en el que sale así bien bonito, bien guapito, así bien peinadito con el título de La Fundación. En el que menciona que fue un gran día para un mundo y una realidad distinta a la nuestra, en el que un ser fue a poner orden. Y si comparamos esto, pues también el tatuaje y el hombro de la fundación se ven bastante similares. Güey, pues para que vean que no digo puras marihuanadas, ¿verdad? Ahí hay algo misterioso y macabroso, güey. Algo tremendo. El nombre de la jefa de Jones, la que dice... ¡Trabajo para nosotros! ¡No vayas con los siete Jones! Y a Jones le vale un pito, es Dr. Sloan. Y la neta es algo medio marciano, digo, el nombre por sí mismo ya está bien pinches marciano. Pero es que la única manera de averiguar esto era poniendo los subtítulos en la cinemática inicial. De ahí en fuera, su nombre nunca es ni había sido mencionado. Y pues al chile esto es un dato medio inútil que probablemente jamás vamos a usar. O sea, tiene la misma utilidad que el saberse el pretérito pluscuamperfecto del verbo lamer. Lo único que entendí fue, pégame Riz, pégame y no pares de pegarme. Pero bueno, ahí está. Ya sabemos quién es la que le hace los mandados a Tofu. La cinemática inicial en la que sale todo el multiverso partiéndose la madre fue dirigida por los hermanos Rousseau. Y me dirán... ¡Luige! ¿Quién coño son los hermanos Rousseau? Son ni más ni menos que los vatos que dirigieron Avengers Infinity War y Endgame. La neta, esto cada vez parece más Marvel Studios que Fortnite. Y ya, güey, ya visualicé Avengers 4 con el visitante siendo el enemigo principal. Pero bueno, la neta, estos dos sujetos se sacaron la polla, la pusieron sobre la mesa. Para brindarnos una de las mejores cinemáticas y de las más chidas de todo el juego. Y hablando de cinemáticas, en esta especialmente se menciona demasiado el bucle. ¿Y qué por un gas es eso, Luishi? Bueno, en los nuevos cómics del huerfanito, el murciélaguito X Fortnite, se menciona que el bucle es una partida 22 minutitos. Llega el autobús, todo se da en su madre, un güey sin papás gana y todo se reinicia. Y esto, claro que sí, nos lleva al mejor descubrimiento de nuestras vidas. La muerte de Pili. Este güey se fue a su casa después del hadouken de Ryu. Lo mandaron para la lobby. Pero para todos los que estaban llorando por nuestro pedazo de potasio favorito, ese güey sigue vivo. Bueno, revivió. Y es que Pili, a lo largo de la historia de Fortnite, ha muerto un total de seis veces. Y bien chido, bien chingón, siempre regresa a la vida. Nuevamente para morir, pero pues, hey, cada vez, cada vez lo hace mejor. En el pase de batalla hay desafíos en los que tenemos que ponernos bien chidos, bien listotes y resolver anomalías bien misteriosas. En una de ellas tenemos que dirigirnos a un búnker. Y lo extraño acá es que este búnker le pertenece a Tien Tiena. Y curiosamente tiene la anomalía más grande. Y no, hermano, eso no fue un albur. Literalmente se ve la mariposa de grieta más grande que en todas las demás misiones, ¿va? ¿Acaso puede ser que la señorita Tina tenga que ver en la nueva historia? Y pues, ¿tenga un rol muy cabrón? Eso lo veremos si se enfocan en la historia y no en vaciarte tu cartera con colaboraciones. Ahora sí, agárrense, hijos de su pinche madre, porque esto se va a poner bueno. Violento, papá. En las ondas de realidad despedidas por el punto cero, se puede ver una realidad de Fortnite completamente destruida. Un poquito hiperrealista, ¿va? Todo se ve como de piedra, así bien pinche esmadreado. Pero, ¿qué cosa podría ocasionar tanta puta destrucción? El cubo Kevin. Kevin, mi amorcito. Y ustedes me dirán que en efecto, a partir de ahorita, pues sí, ya estoy diciendo pura marihuanada, ¿va? Pero, primero, las torres de los guardianes están localizadas todas, todas, toditas, exactamente en los puntos en los que estaban las runas de Kevin en la temporada 6. Y si conecta los puntos o sorpresa, se forma un cubo. Sé que sigo sonando igual que tu tío borracho cuando ya no tiene nada que hacer, pero aún así, yo voy a seguir. Raz, el güey que se parece al príncipe de Persia, aparte de que está bien papucho, tiene una mochilita y esa mochilita tiene grabada los cuernos del rey de la tormenta. Y, ¡oh sorpresa otra vez! También tiene grabadas las runas de Kevin y aquí no se detiene esto, pa. Y es que cuando hace su bailecito de levitar, independientemente de que parezca que esté invocando a Satanás, pues está revelando, oh surprise, surprise, las runas de Kevin. Y ya, pa' poner la polla en el pastel, o algo así decía el dicho, el nombre de Raz en los archivos del juego es Club Ninja, Ninja Cubo, ¿eh? ¿Cubo? ¿Cubo? Kevin el Cubo. Durante los primeros minutos de juego de la temporada número 6, pudimos ver entre los portales al travieso Scott. Y tú dirás, ¿estaba parado ahí en la arena haciéndose pendejo? No, no, no mi hermano. En los portales se veía el evento del travieso, ahí echando la guasa, el panita, ahí con su trajecito de Batman Café, todo pana. Si eres una persona bastante perceptiva, además de que era bastante obvio, metieron gallinas, las cuales no solamente sirven para estar ahí dando ambiente al juego, sino que también las puedes utilizar para levitar por unos cuantos segundos, pero esto no es lo curioso, sino que entre los cacaridos o cantos de estas gallinas, nos encontramos canciones muy famosas, como la de Mario Bros, La cucaracha, y esta canción tan facha que Luigi me hizo el favor de tararear. Como muchos de ustedes saben, hay diversos NPCs alrededor del mapa de Fortnite. ¿Qué pasó, cariño? Durante esta temporada, en la parte inferior se encuentra una isla en la cual se encuentra Jules, la hija de Maidas, confirmadísimo en esta temporada. Y yo soy completamente consciente de que muchos de ustedes ya sospechaban esta teoría, pero durante esta season se lleva a cabo un pequeño diálogo cuando utilizas a Maidas como skin y vas a visitar a Jules, en el cual menciona que es bonito el momento entre padre e hija, confirmando completamente esta teoría que se lleva desde hace dos, tres temporadas. Pero ahora surge una pequeña incógnita, ¿qué pasa con Mirigold? Muchos dicen que es la hija de Jules, otros mencionan que es la novia, esposa o lo que quieras de Maidas, pero al final el NPC de Jules no reacciona como con Maidas a la hora de interactuar. Mancake contra Kratos. Durante la escena inicial, cuando Kratos incorporó a Fortnite, se pudo ver que Mancake estaba sudorosito cuando vio que se iba a enfrentar contra el dios del Olimpo. Aquel cabrón que había matado a miles de dioses se iba a enfrentar contra un personaje de Fortnite, pero esto cambió durante la temporada número 5 y vemos en la escena inicial de la temporada número 6 que Mancake está dispuesto a agarrarse a chingadaso limpio contra Kratos, dando como resultado un increíble y sorprendente enfrentamiento para iniciar la temporada. Durante esta misma cinemática, cuando John sí está corriendo hecha la chingada a través del campo de batalla, podemos ver a Pechos Parados, Jefe Maestro, luchando al lado del Palito de Pescado, haciendo una obvia referencia a que estos dos se volvieron amigos o bien uno discípulo del otro. Obviamente, el Palito de Pescado tiene mucho que enseñar al Jefe Maestro, convirtiendo a esta escena en una de las mejores por el simple hecho de que los amantes con gustos distinguidos, hermosa personalidad, Pechos Parados como el Jefe Maestro, amantes de Halo y también hermanos del Gorilón Soviético, casi nos desmayáramos al ver esta increíble escena. Antes de la caída de John sí del autobús de batalla cuando se dirigía a ver a los 7, se pudo visualizar durante unos pequeños segundos a Happy Hamlet, una pequeña comunidad llena de casas y adornos navideños, visto por primera vez en la temporada número 7 del capítulo 1 de Fortnite. Y para finalizar el video, nos encontramos con una pequeña curiosidad, vista por los amantes del cine de acción clásico. Durante unos cuantos segundos se pudo ver a Ellen Ripley manejando el mismo camión que llevaban en Terminator 2. Esta es una increíble curiosidad que muchos de ustedes puede que la dejaran pasar por alto debido a que no es algo tan representativo si lo ves así a simple vista, pero los verdaderos conocedores amantes del cine sabrán que es una referencia bastante chula. Y yo no me voy bandita sin antes recordarles que hago directo todos los días por el canal del Gorila Soviético en Twitch a partir de las 9 de la noche y después hago extrema en mi canal personal de Soy Drip. Los veo por allá bandita, yo soy Drip del Gorila Soviético y los dejo con Luigi. Bye bye. Así que nada, espero que les haya encantado este video. No olviden de dejar su like, suscribirse para más. Ya se la saben, si tienen más curiosidades o simplemente quieren echarse un chistarraco, lo pueden hacer con un comentario ahí abajito. Y otra vez pueden seguirme en mis redes sociales y usar el código Gorila Soviético con doble L en la tienda. Y ahora sí, nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.